Luego de varios rumores acerca del motivo de la salida de Consuelo Duval de Televisa, la conductora revivió con nostalgia el terrible momento que vivió y la razón por la que se fue. En el programa, con permiso, Pepillo Origel le preguntó directamente por qué salió y Consuelo afirmó que fue por un berrinche, ya que se enteró que en Televisa preferían a Adrián Uribe que a ella. Asimismo, confesó que al ver la muerte tan de cerca, ella revivió de otra forma y quiso enfrentar la situación con la mejor actitud, sin embargo, al estar vulnerable y enterarse de lo de Adrián, decidió decir adiós a la televisora de San Ángel.